¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí nada más y nada menos que con nuestros amigazos... ¡La actividad de banda! ¡Agua de la llave! ¡Wow, wow, wow! De verdad que tenemos una gran sorpresa para ustedes, ya los queríamos ver de nuevo. A ver chavos, ¿cómo están? Pues bien, bien. Ahorita acabamos de bajarnos del escenario, todavía con la adrenalina encima, pero muy bien, gracias a ellos. A ver, platícanos, ¿cómo es que les fue? ¿Cómo sintieron ese amorcito de la gente? Una sensación agradable porque la gente nos recibió con todo el corazón. El agradecimiento especial a la gente de aquí de Guadalajara que nunca nos deja abajo y siempre está con nosotros. ¡Vamos! Eso sí, ¿eh? Se ve que se entregan a todo lo que hay más. Vean chavas, estos muchachones guapísimos, que todos están solteros, ¿verdad? ¿Todos están solteros? Para escoger, para escoger ya tienen. A ver, platíquenos, su nuevo sencillo, ¿cuál es el nombre? Mira, estamos promocionando ahorita, acaba de salir, de hecho tiene apenas una semana en programación. La canción se llama A Poco También, es un tema romántico, es una balada que habla de desamor, que habla de cosas por ahí interesantes. Se la recomendamos muchísimo y es lo más reciente del agua de la llave, A Poco También. ¡Wow! Pero a ver, allá en Casita queremos escuchar un pedacito, complázcanos con su linda voz. ¡Venga! Ok, vamos a cantar el coro que dice así para todos ustedes. A Poco También, al hacer el amor, le muerdes los labios y pierdes la voz. A Poco También, en él olvidaste mi amor. ¡Wow! ¡Bravísimo! No, de verdad que me quitaron el corazón ya, si no va a estar en el primer hitazo, eso está asegurado. Y bueno, allá en Casita sé que los quieren ver, sé que en tu ciudad lo quieres ver, así que díganos, ¿dónde van a estar próximamente? Bueno, estamos ahorita, vamos a tener unas presentaciones aquí en Guadalajara, posteriormente vamos para la Ciudad de México, vamos para Zacatecas, para Michoacán. Y vamos, tenemos varias presentaciones en diferentes lugares de la República. ¡Amico! ¡Gracias! 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 ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame, necesito un beso Vamos, dame un beso, ven y dame un beso Bésame, bésame, cuando yo mira bésame, me vuelvo loco, mira bésame Cuando me tuve, mira bésame, me vuelvo loco, mira bésame Desespero más Sabes que estoy enamorado de ti, pero me siento un poquito mal Será porque no me quieres besar Ay, bésame, ay, bésame, nada, nada, nada pasará Estoy enamorado como un loco de ti Necesito un beso, vamos, dame un beso Yo te quiero mucho y lo sabes tú, no seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Oye bien lo que te digo cariñito, que no puede estar así Yo escogí este buen momento De decir por fin lo que siento Bésame y lo comprobarás Bésame y tú lo sabrás si es mentira o es verdad Cariño, bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame, bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame, necesito un beso Vamos, dame un beso Venga, dame un beso Bésame, bésame mucho, mira, bésame Me vuelvo a loco, mira, bésame Cuando tengo comida, bésame Me vuelvo a loco, mira, bésame Me vuelvo a loco, mira, bésame Me vuelvo a loco, mira, bésame Bésame un solo beso tuyo Deja al lado en lo que orgullo Que no deja que te acerques un poquito a mí Dame un beso que en mi boca Que tu boca me provoca Ya mi vida vuelve loca Jamás no quiero que tú pienses que es por conseguir Que tú cumples mis antojos Me torne, mírame a los ojos Tú sabrás si estoy mintiendo Porque no es así Es porque desde hace un buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más Necesito un beso Vamos, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Nada, nada Necesito un beso Vamos, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Dime quién, dime quién, dime quién, dime quién, quién, quién Necesito un beso Vamos, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Dime quién, dime quién, dime quién, dime quién, dime quién